Oscar Gorta es un muchacho, se preparan para el clásico de este miércoles, Bolívar será local por efectos de recaudación, 32 mil entradas se ponen a la venta, el estadio Rano Cires tendrá un acto especial por su reinauguración, además del estreno de muchos de sus ambientes. Bolívar D. Strongers, el clásico 193 de la historia liguera. Walter Flores está recuperado y si Oscar Gorta lo decide, puede ser titular en el clásico 193 en el historial liguero. No tengo molestia, no tengo nada, estoy a la disposición del técnico, y bueno, esperar el partido, si me toca jugar, al 100% entrar en ese partido, que es ese partido que todos quieren jugar y todos quieren ganar. El empate con Nacional Potosí ya es historia, aunque más de uno sabe que los números y las estadísticas no cuentan en esta clase de partidos. Las estadísticas en este tipo de partidos no ayudan mucho, al contrario, si uno se va a poner a analizar las estadísticas, Bolívar ya debería haber ganado, porque hay muchas victorias de diferencia, pero no es así, nosotros los respetamos a los del equipo rival, Stronger viene levantada. Entre tanto, Baisa pondrá a la venta 32.000 entradas y los hinchas pueden adquirir sus localidades de manera anticipada. La preventa comienza desde el día de hoy, lunes y el día martes, con la siguiente escala de precios. 50 bolivianos curva, 70 bolivianos general, 100 bolivianos preferencia y 120 butas.